¿Qué es el día de hoy? Permítanme mencionar dos aspectos previos a lo que puede ser también el día de hoy, pero que tienen mucha relación y que durante varias veces he podido de alguna manera referirme a aquello, pensando en un día como el de hoy. Bien, primero se trata de Santa Teresa de Calcuta. Cuando ella o a ella le preguntan una serie de cuestionamientos, hacía quemarropa directo, que exigían una respuesta directa, inmediata, y le dicen, por ejemplo, entre todos los cuestionamientos o preguntas, le dicen cuál es el mejor día de su vida. Ella responde rapidísimo, dice, hoy. Es hermosa la respuesta. No va al pasado, ni se proyecta al futuro, dice, hoy es el mejor día de mi vida. Facundo Cabral, que ustedes han conocido, un argentino cantautor, entre tantas reflexiones bellas que puede tener él, dice, hoy es un hermoso día para iniciar una nueva vida. Bella también la posición y la propuesta que nos hacen estos hermanos. Yo diría que hoy es un hermoso día, para que sea un hermoso día, como realmente decir, hoy queremos iniciar un nuevo camino, un nuevo día, queremos renovarnos. Y de hecho creo que el sentido de la cuaresma, aunque tiene el propósito y el objetivo de preparar la Pascua, en realidad esta cuaresma es un ponernos en nuestra realidad. Iniciar, por tanto, la cuaresma en este sentido, sí que vale la pena. La Palabra de Dios ya nos lo ha dicho, nos ubica. Un día como hoy, nos hace pensar en lo que somos nosotros, la fragilidad que tenemos nosotros, lo necesitado que somos nosotros, el ser humano, en concreto los que estamos aquí, tú, 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 yo. Somos necesitados, en primer lugar, de reconocer que somos pecadores, frágiles, seres mortales. Por más que tengamos muchos títulos, muchos años encima, una buena cuenta en el banco, tal vez seguros por todo lado, aunque tengamos juventud, belleza, tantas otras cosas que seguramente son hermosas cualidades, en definitiva, en definitiva, somos muy frágiles, muy frágiles. Somos nacidos del polvo y al polvo retornaremos. Nadie de nosotros se va a librar de una enfermedad, de un problema, de adversidades. Nadie de nosotros se va a librar de un nicho. Nadie. La fragilidad es evidente. Necesitamos saber que somos también pecadores. Nos alejamos de Dios y de los hermanos y del amor y de la vida. Un día como hoy, bien nos lo recuerda, en buena hora. Literalmente, pecado significa no dar en el blanco. Quiere decir que hemos errado. Nos hemos equivocado. Hemos caminado por senderos que no eran los justos, que no están dentro de los planes de Dios. Al equivocarnos, en vez de a veces ser aquellos que construyen la vida, más bien hemos construido lo contrario. Nos hemos equivocado en las relaciones personales y muchísimas veces hemos cultivado el odio, la división y hemos creado resentimientos en nuestros corazones. Somos pecadores, necesitados, por tanto, de perdón y necesitados de conversión. Tenemos un Dios que ama y que tiene misericordia y que camina con nosotros. Por eso, aunque Él nos recuerde el pecado, nos recuerde nuestra situación, nos haga entrar en razón de que somos aquellos que nos alejamos de Él, que hemos ido a veces contrariamente en los pasos a Él, o que se nos ha podido decir Satanás. Satanás simple y sencillamente significa adversario. En estos días pasados, cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, le está diciendo no piensas igual que yo, no reconoces mi mesianismo, apártate de mí, Satanás, porque no estás en comunión conmigo. si Dios nos lo menciona constantemente, nos hace un llamado constante a la conversión, es un Dios que tenemos que saber que sí que misericordioso, su característica es esa, nos ama profundamente. Hemos sido creados por Él, nacidos de sus propias entrañas, de sus propias entrañas, nos ama profundamente, así como pecadores que somos, y nos le ama a la santidad como el anterior domingo lo hacía. te ama el Señor profundamente, y si eso lo hace, es por tanto que te perdona, endereza tus pasos, te pone en el justo lugar, te acurruca porque sabe de tu fragilidad te tiene en sus manos y te regala una vida en abundancia. No me digan hermanos que no es un bello día entonces para iniciar cuaresma, es un hermoso día para ponernos en sintonía de nuevos caminos, de renovarnos. Por tanto, así como la palabra de Dios decía no pongamos caras tristes, caras largas, ¿ya? Yo veo a veces mucha gente que cuando comienza la cuaresma rapidito cambia las facciones de la cara, ¿no? Se pone tristón, todo lo pone medio negro, todo oscuro. La cuaresma y el inicio de una vida nueva tienen también que ser gozosa, la conversión debe ser gozosa, cuesta, cuesta, es como cuando subimos aquí al Cerro San Pedro, cuesta subir, sobre todo si estás a medio camino, caraspa que la fatiga da. sin embargo, puede ser una caminata gozosa, mucho más si llegamos a buen final, mucho más cansados, agobiados tal vez, problematizados, en crisis, pero si llegamos a término final, mayor es el gozo. por tanto, hermanos, dejemos que la Pascua nos tensione ahora a nosotros, dejemos que nuestras actitudes ayuden a poder hacer una buena cuaresma, se habla de ayuno, hoy, un día de ayuno, ¿no? Hay muchísima gente que hoy ayuna para verse bien después, nuestro ayuno debería ser en tensión a saber que tenemos límites enormes y queremos abstenernos de algo para que coadyuve a nuestra conversión. Se habla de la limosna, dar algo y no solo se trata de dos monedas, obras de caridad. Estás peleado con alguien es tiempo de reconciliarse. Has hecho afrentas con alguien es tiempo de agüenarse. Odias a alguien es tiempo de ponerse en oración profunda para que el Señor te conceda el don del perdón. Intensifiquemos por tanto también nuestra oración. Vean que estamos diciendo que las tres actitudes que la Iglesia invita ayuno, oración y penitencia o limosna nos tendrían que ayudar también en este tiempo. Coraje hermanos, fuerza, iniciamos nuestro camino así con alegrías, vamos a imponer las cenizas sobre nuestros cuerpos como señal de que reconocemos nuestra fragilidad, necesitados de amor, de perdón, de conversión, frágiles, del polvo venimos y al polvo retornamos. Vamos a imponer las cenizas sobre nuestras cabezas para decir que somos frágiles, necesitados de convertirnos y creer en el Evangelio. Por eso cuando el celebrante haga una señal en tu frente te dirá conviértete y cree en el Evangelio o podría haberte dicho también del polvo has venido y al polvo retornarás. Este es el signo de la ceniza que hoy se impone.